Ser madre significa cambiar tu vida, tu tiempo y tu forma de pensar por tus hijos. Significa dar todo tu corazón y entregar tus fuerzas cada día, para sacarlos adelante y enseñarles a vivir. Significa tener una razón de ser para el resto de tu vida, querer aprovechar y exprimir cada momento al máximo, tener sentimientos encontrados al ver cómo los hijos crecen, sintiendo dicha y nostalgia cuando avanzan dando pasos de gigante por la vida. Si hay un amor que podamos llamar verdadero, es el amor sincero de una madre, un amor que a su vez es eterno e infinito. En realidad, ser madre implica seguir los pasos de unos pequeños maestros, los hijos, que con solo existir y sin saberlo, les enseñan a amar de manera incondicional. Ser madre significa nunca más estar sola en el pensamiento, pues una madre siempre piensa doble, por sus hijos y por ella.